Alma Delia Durán Revelez, Moseta, pregunta, yo sigo con la inversión de efecto causa y también me frustro en que no logro entender, comprender, es normal. Lo único normal es el amor, nada más. ¿Por qué nunca decimos, es normal amar? No, al contrario, ¿no? Es normal odiar, es normal no entender, es normal rascarme la cabeza, es normal que haya chinches en la cama de mi amiga, es normal que tenga que pasar de la cuarta a la quinta dimensión, pero generalmente nunca preguntamos, ¿es normal que yo ame a todos los seres vivientes? ¿Es normal que ame a Dios? Ahora, ¿es normal no entender la inversión de efecto y causa? Para el ego sí, para el ego todo es un aspecto conflictivo, para el ego. Pero es muy simple, querida Alma. Donde tú pensaste que había una causa, en realidad hay un efecto. Eso es todo. Ejemplos de volar un ping pong, ¿sí? De lo que es efecto y causa. La causa genera efectos, pero los efectos no pueden generar causas. El efecto es el final de la historia, ¿sí? La causa es lo que genera algo. Bien. En este mundo, vas caminando por la calle, se te cruza un hermano y el hermano te dice que eres una mala mujer, a lo cual tú te enojas. Yo me acerco a ti, querida Alma, y te pregunto, ¿por qué estás enojada? ¿Tú qué me respondes? O mejor dicho, ¿cuál es la causa que te llevó a estar enojada? Si tú me respondes que la causa proviene de una persona que te dijo que eres una mala mujer, estás confundiendo las cosas. El que tú estés enojada, no es por una causa en el mundo, porque el mundo es, todo lo que ves en el mundo, todo es un efecto. Entonces, donde tú habías pensado que había una causa, que es una persona que te dice que eres mala mujer, en realidad lo que estás viendo es un efecto. Es una consecuencia de una causa escondida en tu mente. También para que lo puedas entender mejor. Tu mente tiene la causa y el mundo tiene un efecto de esa causa. Lo que tú escuchaste y te ofendiste es porque dentro de tu mente está la causa. Tú no te ofendes por un factor externo del mundo, porque todo el mundo es un efecto. Llámese mamá, papá, tía Solferina, hermana Cástula, Camilito, mi hijo, mi sobrino Frenesio, no importa cómo se llame. Todo lo que ves en este mundo, todo, absolutamente todo, hasta las chinches de cama, son efectos. Segundo ejemplo. Por dormir en la cama y que te pique una de esas chinches y al día siguiente decir, mira, 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 ya ves, este bolón que tengo aquí es por causa de la chinche que me picó que está en tu cama en la que tú me invitaste a dormir. O sea, por consecuencia, la culpable de que yo tenga este bolón no es la chinche, eres tú. Tú, porque tú me invitaste y deberías de ser más limpia. No una cochina que tenga ahí y no revise las camas o ni siquiera se ponga a cambiar las sábanas. Ah, porque espérame tantito, déjame decirte. Yo cambio las sábanas de la cama cada tres días. Y tú, amiga, amiga, yo te quiero mucho. Sabes cuánto te, sabes que doy mi vida por ti, amiga, porque tener un amigo en este mundo es un tesoro, pero como odio que no limpies tu cama. A ver, dime, amiga, cuánto tiempo llevas sin limpiar ahí las chinches? Dime la verdad. Dime la verdad. Las amigas nos herimos con la verdad, no con la mentira. ¿Qué? ¿Tres meses? No seas cochina. ¿Cómo que tres meses? ¿Qué porquería? Mira, no, amiga, no, 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 vamos en este momento a desinfectar toda la casa, la ponemos en cuarentena. Entonces yo me acerco a ti y te pregunto, ¿por qué estás así? Pues porque mi amiga me invitó. La causa de que tú estés agitada es por tu amiga. Tienes que invertirlo, la inversión. El que hayas ido a casa de tu amiga es un efecto. El que hayas sentido que alguien te picó es un efecto. Todo lo que pasa en este mundo, todo, hasta que un pelo se mueva, es un efecto de una causa que no está en el mundo. ¿Dónde está la causa, entonces? En la mente. Muy bien. ¿Y cuál es la causa de este mundo? En términos generales de todo el universo. No solamente del planeta Tierra, al que tú amorosamente llamas Gaia o Pachamama. Bueno, ¿cuál es el origen de este planeta? Si es un efecto, ¿dónde está la causa? En tu mente. Es lo único que el curso de milagros está constantemente reforzando. En tu mente está la causa. ¿Cuál es entonces la causa de tu enojo? Tu mente. Porque ahí está la causa de todo. En tu mente. Y entonces, ¿no me estoy enojando porque me picó la chinche? No, te estás enojando porque en tu mente hay una causa de enojo. Y en el mundo hay un efecto de esa causa. Entonces, vamos desde aquí. Se abre el panorama en muchos otros aspectos que ya lo hemos dicho incluso en unos webinarios. Está la causa del ego que genera al mundo. Y está la causa de Dios, que genera al Hijo de Dios. Pero no son lo mismo. Así que hay dos causas en tu mente. Una causa ególatra, imaginaria, innecesaria. Y otra causa amorosa, verdadera y única. En términos generales, el curso de milagros te dice, No importa que hagas en el mundo, sino lo haces desde, o sea, desde la causa del amor o desde la causa del miedo. El curso de milagros es un curso de causas, no defectos. También lo dice en varias partes. Entonces, simplificando, querida Almita, tan simple como esto. Lo que veo es un efecto de mis pensamientos. Porque mis pensamientos son causas. Así de simple. No hay que buscarle más. Muy directo, muy rápido, pero con unas aplicaciones profundas para nuestra práctica milagrosa. ¿Qué te parece? Y si vamos todos, vamos milagriando, perdonando, enloqueando. ¡Sí, señor!